Ok, pues aquí estoy comiendo yo, a gusto Y hay alguien que me está molestando bien Me dejan comer Wow, no puedo creerlo, familia La primera mujer me hizo una broma, en serio Que me hizo llorar En serio, casi me mata de un infarto El Tony M también casi se muere de un infarto Viene, ahí viene para mi casa ya Porque vamos a hacer una dinámica con ustedes A través de Juki Love Pero en serio, se pasó Feamente, feamente Yo casi nunca caigo en las bromas Y esta fue una broma perfecta y muy cruel Miren quién va llegando ¿Qué es eso? Qué fachada de mujer Lo que me hiciste Lo que me hiciste Va a tener venganza Quiero que lo sepa No Va a tener Si tú me haces eso, me vas a... Familia, en unos momentos más La lindura mayor y yo Nos vamos a conectar en vivo Desde Juki Love Aquí les dejamos el Instagram Porque vamos a hackear personas Vamos a entrar a sus perfiles de Twitter Y vamos a publicar una fotito ahí Con una descripción bonita para ustedes Aquí vamos a hacer esta dinámica, familia Para interactuar con ustedes Y también para acumular votos Para poder ganar en los Kids Choice Awards Así como ganamos juntos en los MTV Podemos ganar en los Kids Choice El primer paso Para que te hackeemos Desliza la pantalla hacia arriba Y vota en la página web de los Kids Choice Vota, vota LINDURAS Yo acabo de terminar de grabar un video Nomás vean esto Y esto Oh my god Desliza si quieres escuchar esta canción LINDURAS En un ratito más Vamos a estar haciendo una transmisión en vivo En Juki Love Aquí en Instagram Así que vayan Aquí se los vamos a dejar Vamos a hackearlos en Twitter Pero primero vean la transmisión Le vamos a explicar todo Vamos a hacer esta dinámica Para interactuar con ustedes Y también También para Para acumular votos Para los Kids Choice Awards Solo desliza Desliza la pantalla Y vota Desliza y vota en la página web Si quieres que te hackeemos Y si quieres que ganemos familia Podemos juntos Juntos Ven, ven para que te lo vean aquí Mira Se golpeó mi niña Pobrecita Sonríe ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!